La ciencia ficción y medios de entretenimiento como videojuegos nos han regalado vistazos impresionantes a un posible futuro militar, donde los soldados utilizan modernos exoesqueletos para aumentar su fuerza, velocidad y resistencia entre otras habilidades. ¿Pero tan alejado está esto de la realidad? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos la implementación de exoesqueletos en el campo de batalla. Para empezar, definamos qué es un exoesqueleto de combate. Estos son trajes usualmente robóticos que viste el usuario para obtener algún tipo de beneficio o aumento adicional a sus capacidades naturales. Como recalcamos antes, este podría mejorar su fuerza para levantar cosas pesadas, su velocidad para desplazarse más rápido o su resistencia para evitar la fatiga. Aunque originalmente esos dispositivos fueron desarrollados para apoyar en la rama de la medicina en pacientes con enfermedades neuromusculares, parálisis cerebral, espina bífida o lesión medular, no tardaron los planes para poder implementarla en la rama militar, inspirados como no en el personaje de los cómics Iron Man. Fue así que en el año 2013 los Estados Unidos comenzaron el desarrollo del programa Talos, cuyas siglas significan Tactical Assault Light Operator Suite, o en español Traje de Operador Ligero de Asalto Táctico. Algunas de las tecnologías que planeaban incluir en este traje eran una armadura balística súper resistente, un equipo GPS para arrastrar al soldado y que él supiera en todo momento también dónde se encuentra, sistema de comunicaciones integrado, un sistema de suministro de energía y un exoesqueleto externo altamente móvil que sería encargado de cargar todo el peso del equipo sin que el usuario sintiera el peso sobre sus hombros. Desde este primer vistazo y visión de lo que querían lograr, han ocurrido varios logros y errores a lo largo de los años, pero déjenme decirles que los resultados son impresionantes, como por ejemplo con el exoesqueleto de Taiwán, el cual es únicamente para la parte inferior del cuerpo, pero su nuevo prototipo presentado en el año 2021 llamado Armory Iron Man, como que les gusta mucho a todos Iron Man, ¿no? Es capaz de otorgar un apoyo inmenso a la carga de las rodillas, lo que permite transportar hasta 100 kilogramos de equipo adicional como municiones, protección balística corporal súper pesada o escudos, o incluso cargar a algún compañero herido a una velocidad de 6 kilómetros por hora, o sea a la velocidad de caminata normal, sin inmutar o cansar al usuario que cargue todo este peso. ¿Te imaginas estar cargando con 100 kilos adicionales a tu peso corporal como si nada? Este prototipo tiene una batería de litio cuya duración es de tan solo 6 horas, por lo que se espera que su versión 2.0 en el año 2023 mejore la duración de su batería. Pero seguramente tú deseas ver algo más de cuerpo completo y apegado a nuestros videojuegos favoritos. Te presento al exoesqueleto Ratnik, algo que parece sacado de una película de Star Wars. El modelo que estás viendo en este momento es el Ratnik de tercera generación, el cual fue diseñado en el año 2018 como un prototipo que se pensaba portarían todos y cada uno de los soldados de la madre Rusia, pero por los altos costos de fabricación esto no se ha logrado. Este traje ofrece un casco blindado nivel 4 capaz de soportar rondas de 7.62x39mm acompañado de un soporte de gel y almohadillas para que tu cráneo no se rompa con semejante impacto. Dentro del casco se muestra una pantalla digital con varios datos que le brindan información al soldado, como su posición actual, hora, fecha, temperatura del ambiente, temperatura corporal, identificación de objetivos, filtro de aire en caso de exponerse a agentes químicos y un apoyo de visión gracias a su mica que magnifica la luz. Este también posee un chaleco antibalas catalogado como nivel 6 experimental, el cual es capaz de detener cartuchos 3006 sin inmutar al usuario. Algo también que podemos observar son esos pequeños triángulos que vemos en casi todo el traje. La primera vez que lo vi pensé que sería algún tipo de protección balística de bajo nivel, pero no. En realidad es un sistema de camuflaje térmico y de pigmentación, lo que le permite ser indetectable a los sensores de calor y cambiar su tonalidad para adaptarse al campo de batalla. El chaleco también incluye ese sistema, y lamentablemente no me fue posible encontrar cómo ese cambio de color. Todo este conjunto es soportado por un exoesqueleto que no depende de una batería para funcionar, y permite aumentar la fuerza del usuario al cargar peso en un 50%, así como su fuerza al controlar el retroceso de las armas, probando dar 20% más de precisión a los soldados que lo utilizaron. Lastimosamente, no se ha sabido mucho más de este proyecto, y no fue sino hasta el año 2021 que... Tsniloshnash, aquí les voy a poner el nombre, yo no voy a batallar. Y Kalashnikov Group dieron a conocer que están trabajando en la siguiente generación de este exoesqueleto, pero de ahí en más el proyecto continúa en las sombras. Sin embargo, algo que está más cerca de lo que podríamos imaginar es el mencionado anteriormente Proyecto Talos, el cual sí continuó con su desarrollo hasta la fecha, con interesantes cambios a lo que se tenía pensado en primer lugar. Aunque sigue siendo algo de alto secreto y no dan muchos detalles a la vista pública, sabemos que puede monitorear el ritmo cardíaco del portador, junto con su nivel de oxígeno en sangre, mostrar su posición en tiempo real y comunicarse con sus compañeros mediante un radio integrado. Los prototipos también muestran un exoesqueleto con paneles blindados en el pecho, espalda, hombros y cadera, junto con un casco especial todo de nivel de blindaje clasificado, pero al parecer todo el conjunto puede llegar a pesar hasta 20 kilogramos y otorga la capacidad de cargar entre 100 a 150 kilogramos sin esfuerzo alguno. Además, claro, que todo el equipo que porte el usuario tampoco le ocasionará molestia. Lamentablemente, el Proyecto Talos no ha visto la luz, y esto por un problema de energía, ya que para que el traje funcione requiere una pesada y bastante grande batería de litio, por lo que hace falta perfeccionar esto antes de verlo en el campo de batalla. Pero hay alguien que sí logró transferir todo esto hasta cierto punto a los soldados actuales. El ejército francés, a pesar de que quería que esto pasara desapercibido, dejó escapar información de que tres de sus regimientos de diferentes categorías, siendo cazadores paracaidistas, ingenieros de paracaidismo y batallón de cazadores alpinos, fueron entrenados para utilizar un exoesqueleto pasivo producido por Mawage Science and Technology, cuyo propósito es mejorar la capacidad de navegación del usuario. Se les dio a estos tres diferentes batallones y se mandaron a campo agreste a realizar misiones de reconocimiento y supervivencia, para ver que también se podían desenvolver, y asombrosamente los resultados mostraron que el exoesqueleto soportaba la carga del equipo hasta los 53 kilos, además de que era extremadamente flexible, por lo que los soldados realizaron las misiones en dos tercios del tiempo que les tomaría normalmente hacerlas, y declararon, fue como un paseo, no se sentía peso alguno. Lo más que me preocupaba era el peso del arma, pero a eso estoy acostumbrado, fue básicamente salir a caminar. Sin duda, algo impresionante de realizar, ya que cualquiera que haya cargado un arma en sus brazos por más de 10 minutos, o portado un chaleco antibalas, sabría lo pesado que sería traer esto puesto durante horas o días. Pero esta no es la cúspide de los trajes robóticos actuales. No busco deducir cual es el mejor de todos, ya que cada uno fue desarrollado para cumplir una función específica. Sin embargo, el que me pareció más completo de todos es el exoesqueleto Uprise, un completo sistema de piernas, columna y cadera, el cual se conecta y abrocha a todo el equipo que un militar tiene que cargar, y este será el encargado de transportarlo por él. Algo altamente asombroso es su tamaño tan pequeño y su forma tan acorde a la figura humana. Quienes lo han probado dicen que es demasiado extraño que nada de lo que traigan puesto pese absolutamente nada, además de tener una movilidad completamente natural en cualquier tipo de terreno y no utiliza ningún tipo de batería. Al contrario de otros, este basa su funcionamiento en simple física, para transferir el peso de todo directamente al suelo sin pasar por el cuerpo, lo que permite utilizarlo indefinidamente. La única desventaja que le veo es no poder cargar más peso extra al usarlo y no tener un soporte para los brazos, pero el simple hecho de que todo el equipo táctico no pese absolutamente nada es más que suficiente para que un soldado sea mucho más letal, rápido y eficiente. Sé que podrías decir que el exoesqueleto ruso Ratnik se ve mucho más completo y futurista, pero recuerden, hablamos de exoesqueletos, no del casco, no del blindaje, no de la ropa, solo del exoesqueleto. Así que podríamos decir que lo que a esta tecnología se refiere estamos justo donde deberíamos, y en realidad en lo que deban enfocarse las empresas no es en crear en modelos más resistentes o futuristas, sino en una buena fuente de energía para los modelos actuales, y así poder utilizarlos más eficientemente durante más tiempo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy, espero que el video les haya parecido e informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejar a los comentarios y yo la contestaré con gusto, a menos de que no lo sepa. Un saludo a los sargentos de este mes, quienes me apoyan para realizar estos videos más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido extra y sígueme en Twitch para poder platicar y jugar con ustedes. Yo soy Sierra y me despido.